Desde el pulmón ecológico del río Cañabralejo, hoy no se han jugado partidos porque la lluvia dejó las canchas en mal estado. Y este es el río Cañabralejo en estas horas de la tarde de hoy, sábado 26 de marzo de 2022. Cambió de color, en la mañana estaba muy rojizo, pero con la lluvia que viene allá en los parallones se va a volver a poner otra vez de color rojizo. Este es el pulmón ecológico del río Cañabralejo.